¿Qué actividades se realizan en la Casa de Cultura Jurídica? Sí, cómo no. Muy buenos días, director. Gracias por estar aquí. Es un gusto recibirlos en Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Veracruz. Nosotros estamos localizados en la ciudad y puerto de Veracruz, en el Centro Histórico. Casas de Cultura Jurídica somos embajadas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Somos unidades administrativas que principalmente nos dedicamos a lo que es la actualización jurídica, lo que es acceso a la información y servicios documentales. Y también tenemos por aquí la vinculación con la sociedad y relaciones institucionales. Nosotros como Casa de Cultura Jurídica de Veracruz iniciamos funciones cerca del año 1996 como un archivo general de la Nación. En 1998 cambiamos ya la denominación a Casas de Cultura Jurídica. Iniciamos con algunos servicios, en este caso de eventos de actualización jurídica. Y al día de hoy ya contamos con una biblioteca jurídica con un volumen extenso de títulos, arriba de 27.000, que están disponibles y dispuestos a toda la ciudadanía y comunidad en general. También contamos ya con una librería jurídica con cerca de 1.000 títulos disponibles para su venta. Contamos con un módulo de acceso a la información, donde pueden consultarse todos los temas que en materia de transparencia el ciudadano requiera, o algunas consultas que pueden devenir muy bien en materia jurídica. Contamos también, en el caso particular de Casa de Cultura Jurídica de Veracruz, con un acervo histórico judicial muy interesante. Tenemos kilómetros y cerca de 50.000 expedientes jurídicos, de 1.800 a la fecha, a 1950, perdón. Y es muy interesante toda la riqueza cultural que en materia judicial contamos. Todo este acervo que tiene aquí en la Casa de Cultura Jurídica, por lo que estoy escuchando, contador, todo es de acceso público, ¿verdad? ¿Tiene algún costo este acceso? Ninguno. El acceso, como tal, a la información es gratuito. Lo que pudiera derivar en algún costo quizás sería la reprografía, ¿no? Si necesitan algunas fotocopias, algún escaneo, alguna versión en electrónico. Es lo que en un momento dado tendría costo, pero son costos muy mínimos. ¿Verdad? Lo único que genera un costo, pues, es nuestra librería jurídica. Los libros cuestan una cuota de recuperación y van precios variados, pero la realidad es que son muy accesibles. ¿Este acceso a los libros jurídicos solamente es a través de acudir aquí el interesado o lo puede hacer en una vía, alguna vía de internet, alguna página con la cual cuente la Casa de Cultura? De las dos maneras se puede hacer. De manera presencial y física aquí en Casa de Cultura Jurídica o en los diferentes puntos de venta que organizamos durante el año, en diferentes instituciones que nos permiten poner ahí un punto de venta, también se pueden adquirir. Y hay libros electrónicos que también, de igual manera, se pueden adquirir a través de la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que es www.supremacorte.gov.mx La Casa de Cultura Jurídica en Veracruz, en la calle Emparán, número 305, entre la avenida 5 de Mayo y Madero, Colonia Centro, aquí en el puerto de Veracruz. Así es. Muchas gracias, contador, por tu atención. Al contrario, esperamos recibirlos y verlos pronto. Somos una institución abierta al público. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!